El grupo número 1 La dinastía de los hermanos Hernández En vivo Furia Huasteca Furia Huasteca Furia Huasteca Ahora llega Otra manera Furia Huasteca Y esto es el Salud Café La Fiesta Particular Relaciones Alex Y también para Freddy Music Y seguimos Y seguimos Y este chaparrito Y activa este chaparrito Y activa este chaparrito Y que dijeron compadre Esto ya se acabó Pues no compadre Sigue y sigue Y así se baila Caucata Salón el café Y esto es Furia Huasteca A ver un grito de las mujeres A ver un chiflido de los burrachos Furia Huasteca Furia Huasteca Y ahora La música banda Y ahí está el demolero Y el perfectísimo Sergio Alonso Furia Huasteca Furia Huasteca Y aquí te ve Hay un calde pasta Y este trinita Para mi gente de pasta Con quinto un gran fruto La mañana sin la maquina valiente Furia Huasteca 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 Furia Huasteca